¡Suscríbete! ¿Quién ha sido el tonto que ha abierto la puerta? Yo creo que quería subirme por arriba, tío. O sea, quería subirme por el otro lado para arriba, ¿sabes? ¡Suelte por ahí! ¡Vienen! ¡Ah, vale! ¡Nuestra caja ahí también! ¡Que vienen! ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Sí está! ¿Ah, sí? ¡Pero! ¡Pero por fuera! ¡Vamos! ¡Que se va! ¡Va a bajar un zombi por arriba! ¿Vale? Yo soy el que le he metido a petar a centro audiente, ¿vale? ¡Mira! ¡Hola! ¿Quieres bajar? Pues adiós. ¿Ves cómo disparar? ¡Bien, Jocos! Pon tu granito de... Tu granito de arena. ¡Tapamos! ¡Esto es viciar! ¡Haznos! ¡Haznos el desayuno! Voy, voy. ¡Esto es dinamita totalmente! Bueno, bueno, bueno. ¡El desayuno para todos! Es el Colacao. Desayuno y merienda. ¡Que no hagas copyright! ¡Si no, que no os pague! ¡Si, si! ¡Le vas a hacer publicidad que nos paguen, eh! ¡Esto no es gratis! ¿Sabes? ¡Esto es un canal compadre! ¡Somos sacrificados! ¡Dar por dar, no! ¡Aquí si se paga, se da! ¡Si no, dale! ¡Lo tienes en la espalda! ¡Oh! ¡Un que va vista! ¡El de verdad! ¡La espalda aquí! A ver, a ver, a ver. ¡Que baja! ¡Que baja! ¡Baja, eh! ¡Bajamos, bajamos! ¡Tirad una piña! ¡Tirad una piña! ¡Tirad una piña! ¡Tío, no me quedas! ¡Para mejorar! ¡Eh! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡La caja, eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡A ver si he abierto! ¡He abierto el titán, eh! ¡Si queréis! ¡Eh! ¡He abierto lo del titán! ¡Oh! ¡Déjame computadela! ¡Uf! ¡Déjame salir! Bueno, yo me encargo de disparar. ¡Venga, venga! Y acabo de malgastar el dinero Pero porque me burlas de mi caja mentiosa A ver la arma que toca Vamos a un RPG Déjame comprar, déjame comprar ¿Quién es? Mío Déjame comprar, quítate Epi O Yoko, quítate y anda ¿Y si yo quiero comprar? Que Yoko va con la pistola, déjale y comprar Pero si no va a matar ni con pistola sin indigno Ah, la RPG para ti Pero si no puedo cogerlo Ya lo sabemos Va, quítate Quítate de coño, venga Va Yoko va, que te dejamos aquí, eh Si, si, cuando me dejéis comprar Vamos, la chico No existe, esta es un arma de chica De chica ¿Cuál? Esperadme, esperadme De chica De chica no tiene nada La chico, tío, me dan a mí La chico Venga La tengo ahí también Venga, que vienen No, nos cerré, nos cerré Abre, abre Nos cerré ahí, eh Cerré, ando, cerré Oye, alguien me explica por qué coño no me deja subir más arriba Ahora, joder Epic, hasta luego Adiós, Epic Ojalá, ojalá te caigas después En el punto Viene, viene Eres malo, zombirraco Joder, están duros, sin brazos, eh Sin brazos Ni sin pierna Eso dice mi personaje Oh, ya Bueno, listo, colega Bueno, detrás Bueno, no Joder, no me quedan balas Guay, mía, truque viene Sí, sí, no Ahí hay un cabone Estoy seguro arriba Como esto sigue así, vamos a perder por culpa de Epic Ya come, sí Vamos a ganar ¿Dónde va el autobús este? ¿Por dónde se mete, macho? Bueno Mira, está debajo, eh Ha sido un placer para todo Adiós Eh, eh, Carlos Te has un cambio ahí ¿Te habéis tirado, cabrón, eh? Eh, eh, eh ¿Para qué habrá abril? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Abrí, abrí, abrí Que me subo Que me subo Que me subo Abrí Se está subiendo aquí mucha gente No, no creo que ninguno sea tú No, gracias, eh Ya me, déjame morir, eh Mira cómo corre Eh, que hay un zombi aquí dentro Venga, vale, ya estás al lado, cabrón Venga, sin barallar de la otra Claro, pues que Pues que soy el mejor que está aquí jugando Pues que si no Esto es un chico Claro, no tienes dinero alguno, eh Yo no tengo nada de dinero Yo no tengo nada de dinero Anda, ya pues, tío ¿Cómo con 27 sin tu dinero? Pues que no lo usas Ah, y ¿dónde compras las armas? Aquí en ningún lado Pues eso digo No sabes pillar al titán, nadie No Yo Bueno, a mí no me lo he pillado yo Yo también lo tengo, eh Bueno, ronda 9 Ya hemos llegado lejos Sí Es un placer Bueno ¿Por qué no vienen zombis? No me peguen la caeta Oh, vale Ronda 10 Venga, vamos Vámonos La otra vez con la cual llegamos, Epic No me acuerdo ya Bueno, pero para qué Yo estaba cuando llegamos a la ronda 20 Eh, yo Sí, tú Eh, pues no sé O fue Epic Ah, no, Epic le dejamos fuera No, no, Epic le dejamos fuera No, pero me lo avisa Oh, qué buena es Yo voy con la 5-7 duales Que esto es apocalíptico No, chico, reparte que no veas, eh Más que la Chikon La Chikon la tengo ya aquí No, nada Lo que pasa es que te viene con pocas malas Eh, que se va, que se va Que se va, que se va Que me abandono Ah, va, va Subimos Subimos Pues Epic, adiós Te damos la puesta Hasta luego Gores, pija Pierda Dejadle que se quede fuera, hombre Las Chikonbis, esto Qué muy mala, en serio No sé A mí era el chico Había habido Había habido lo del banco ¿Qué? Sí, soy la gaza Para mejorar el arroz No No, no te llamó Granada Nada bueno Sí, yo sigo abierto Al caja fuerte, sí Uh, no podemos entrar allí No podemos Somos tan tontos Que no vamos a poder No llevamos las muñecas No Yo no la llevo No 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 Ya está ¿Por qué gastáis un pene en eso, tío? ¿Por qué he querido? Joder, tío Joder, tío Deja que Joder, Epic se rebe La pinta ha matado a 100 y los mata a 1 Jaja Ah, bueno También tenía que decirte Ah, no Cuando llegamos a la 20 Fue con tu hermano, joco Con mi hermano Se le dan también los zombies Como a ti Jaja Eh, que me quemo Íbamos el White, el Epic Y yo con 400 bajas Y yo iba con 10 ¿Con cuántas? No me voy a ser exagerado Con... ¿Con qué? Con 100 bajas Ah Nosotros con 400 ya es con 100 Oye, yo me voy a ir con el transporte, vale Porque no tengo armas No te vayas, no te vayas Que aguantamos Bueno, pues espérate Me voy a con... Que voy a hacer el escudo Que voy a hacer el escudo Cállate ¿Por qué me estoy quedando sin balas? Eh, ¿Quién tiene la culpa de eso? Que puto gobierno Jaja Aquí tú no hay el escudito Para todos Ya está hecho Vamos a pedirlo ¿Ya está hecho el escudo? Para todos Para el que no ha pagado la cuota Ya sabéis quién es Epic Epic Yo siempre pago, chaval Mentira Tarde, pero pago Si coges el escudo zombie ¿Te quitan un arma? No, no Es de arriba Pero... Pero donde dan puntos por matar Ah, va Pues estamos aguantando, eh Sí Joco, dentro de poco va a llegar a los 50 Haremos una especial por eso Hombre Se merece A 50 que Bajas 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 Tu 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 Odio la interacción personal Si que no había nadie Ah, a mí aún 20 balas 20 balas 20 balas 20 balas Se va Se va Se va Se va Que viene Bailando que sí que viene Venga, venga, venga Bueno, yo basta ahora va a entrar y cerrar la otra vez en algo aguantando yo puedo sacar a cuatro bajos de los cincuenta me quedo sin balas de alchicón pero que me va muy mal ahora nos quedamos todos en la casita porque el oso no ha salido el oso? que oso? el oso moroso entonces nos bajamos nos bajamos y resistimos hora de acuchillar Tom Pitar Pérez ¿sabes que os cien balas no loco? no, tengo una con balas yo che que me cago cien balas eh, yo no tengo nada cuidao, cuidao, cuidao eh cuidao, la puerta uff, uff lo mejor contra los acechadores ¿sabes que he llevado a noventa y he subido, y he subido de repente a los cien? me echo una cuanta, bueno, me echo seis y te balas tío, me llamo de la niebla porque quiero ver al perro de Epic ¿tú crees que me saludará Epic? voy a buscarlo hombre, debería me ha saludado, me ha saludado, lo llevo en la cabeza, me ha saludado me ha saludado en la cabeza tío, estoy aquí investigando la granja eh, llegado a cincuenta bacas eh bien, vamos a hacer un especial de estos señores bien, deberíais necesito munición puede ser puede ser espectacular, ¿no? Puede ser. Voy a utilizar la chikombi. No me podía salir la haven, no. Ni tenía que salir la chikombi, no la haven. Habían seis ahí y me os he quitado todo el epic. Pero la caja, ¿la caja dónde está? Está donde antes, en... En la ciudad. Vale, vale. Ahora vamos. Era por saberlo, era por saberlo. A ver si me sale la haven, la mejoro y aquí... Reventamos. A ver. Eh, la once, no está más. La doce, la doce. Ah, vale, vale.